Música Continuamos el programa, estamos aquí con Ramiro Mendoza Ramiro, tú pareces como que puedes tirar unos cuantos innings ¿Cómo está ese cañón? No, no, gracias por la entrevista y bueno, un saludo a todos los fanáticos de los Yankees Bueno, mi brazo no está muy bien Pero tú no flojas de vez en cuando No, no, ya yo no juego pelotas ¿Y ahora qué te estás dedicando a este? Estoy vivo en Tampa y... La buena vida Con mi familia, gracias a Dios Qué bueno Miren Ramiro, ese es el loco y la nueva regla que hay en el de Vox ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, eso es... Para mí no me gusta Están sacando al béisbol de su época Y de esencia también Sí, y eso... Maybe a couple more years... No hayan payas Y bueno, ya yo salí de ahí Y tú sabes una cosa que todo lo que han hecho para el béisbol ¿Ninguna de las reglas ha beneficiado al pitcher? No, ahora es puro computador, papel, eso no... para mí no funciona Ve acá, y eso de la analítica De... De... ¿Cuándo estaban... ¿Le beneficiaba a ustedes saber la información? ¿O tú no querías que te dijeran Este tipo hay que tirarle adentro? Este tipo... Bueno, cuando estamos nosotros jugando Cada nuevo equipo Tenemos una reunión Y de ahí nos decían que tirarle a los jugadores Pero yo y Mariano no tenían problema Porque yo lo que tiraba era puro cinque Mariano corre Y con nosotros no era problema Y lo increíble era que El batedor sabía que tú y yo tiraron una cinque Y como quieras, ¿no? Él sabía que yo iba a tirar y bueno Y no lo podía yo Y no lo podía Es increíble, para mí todavía digo Yo no entiendo cómo que algo así puede ocurrir Eso tiene que ser una bendición de Dios Pero... Trabajaba Pero... Hace tiempo Trabajábamos duro y bueno Y en esos tiempos ¿Cuál fue el pitch, el batedor más difícil Tú enfrentar? Que tú decías Wow, este va a ser un callo para mí Más difícil Bueno La liga americana Todos los equipos jugadores La line-up Eran difíciles de tirarles Pero había... Tenía que haber uno que tenía tu nombre Ahí uno era Edgar Martínez Ah, no, pero ese... A cualquiera Ese era Maduro Es Maduro Ese fue el tiempo y fue el día Hola, mis amores Solo paso por aquí para decirles Que quiero que se suscriban al canal De las 5 esquinas Wow All right No, 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 no...